Ciertos es un competidor que se plantearon y que tiene pensado en toda la información de todos esos equipos, para quienes quieran iniciar sus proyectos, quienes quieran participar en el fútbol, en el fútbol. Actualmente trabajo en el grupo de robótica de la Universidad Nacional, llamado Grupo RCR. La Robocop es inicialmente un torneo de equipos autómatas, robots móviles que sean capaces de jugar fútbol. Cierto, cada equipo, cada robot tiene su sistema actuador, digamos tiene su sistema de pateo, su sistema de movimiento. Se considera una comunidad científica abierta debido a que la información que podemos encontrar sobre ella, que es brindada por muchos equipos, es totalmente libre, nosotros podemos acceder fácilmente a ella. Esta información, digamos, cada equipo desarrolla o hace un avance en determinada área y esto es un progreso para el área de la robótica. La Robocop, digamos, muchos equipos se dedican, algunos se dedican a trabajar en la parte omnidireccional, otros al sistema de pateo, otros al sistema de inteligencia artificial y digamos que cada equipo puede acceder a la información de este y poder aplicar a su robot, digamos que genera una competencia, digamos, más rentable, que hace que los equipos mejoren. El movimiento que es primordial para que el robot se pueda desplazar, el sistema mecánico, el sistema de transmisión que me permite optimizar el movimiento del robot, de electrónico, cómo podemos manipular los motores, cierto, de tal forma que eso no sufra algún daño. También atacamos la parte de programación, esta programación la aplicamos por medio del Arduino, que es un software libre, es un software y hardware libre, porque el Arduino también viene pues en torno a programación y Java, que Java que es la que nos permite comunicarnos con estos equipos por medio de estos módulos inalámbricos que son considerados también hardware libre. Por ejemplo, para el caso de este robot, estamos aplicando una placa Arduino, que es un hardware con un software libre. Es hardware libre porque toda esta plaqueta de desarrollo la puede construir cualquier persona. Una empresa la puede construir y puede promover su producto o uno perfectamente la puede construir porque en la página de Arduino me dan los planos. Y también es software libre porque para programarlo se requiere un entorno de programación y este entorno también es gratuito. Uno puede acceder a él y puede modificarlo, cierto, como lo son los programas de uso libre. Inicialmente un algoritmo es una secuencia de pasos que se deben realizar para ejecutar una acción. Hay algoritmos de inteligencia artificial que son los que hacen que el robot aprenda del entorno. Y hay otros que son simplemente algoritmos teledirigidos, que son algoritmos que uno le asigna a ellos. Digamos que es un ejemplo práctico de cómo uno puede con herramientas accesibles al público, cómo fácilmente se puede construir. Digamos que estos motores son accesibles en el mercado, se pueden conseguir en una tienda electrónica, cierto, y son motores tipo servomotores. Estos servomotores tienen la capacidad de que uno les puede controlar una señal, les podemos controlar la velocidad a ellos, para el caso de que estos motores son de giro continuo. En este caso a él se le manipula, a él todavía no tiene ninguna programación asignada, él no es capaz de moverse solo. Yo por medio del lenguaje Java lo puedo manipular. Este robot ha tenido muchas modificaciones y revisiones por parte del equipo con el que trabajo. Y la idea es que este modelo nos permita a nosotros considerar los parámetros necesarios para construir los robots que me permitan competir en la Robocopa. Y muchos de los equipos que aplican o que concursan en esta competencia son equipos que son construidos por los mismos participantes. Ningún equipo es comprado, ellos mismos los fabrican. Este robot prácticamente fue hecho a partir de los documentos que hemos revisado de la Robocopa. Bueno, para mí un robot es una herramienta. Anteriormente uno veía temas de electrónica o temas de electricidad y el magnetismo que uno no le encontraba, ¿cierto? Uno no le encontraba su aplicación. Ahora con el auge de la robótica todos estos temas se están resaltando y se están aplicando mucho. Para mí la robótica podría ser un conjunto de todas esas áreas que nos permitirían aprender más de otras áreas.